No te quedes fuera del mundo, Miradas al Sur, una columna geopolítica desde nuestra América, con Amparo Sayago, Miradas al Sur, en el Ágora. ¿Qué pasa con Amparo Sayago? Claro, sería el análogo de una provincia. Ellos le llaman intendentes, porque justamente como son departamentos no serían gobernadores, sino intendentes. De los 19 departamentos también se realizaron elecciones del Consejo Municipal y de las juntas departamentales. Como te decía, fue una buena elección del Frente Amplio, a pesar de que tenía 6 de los 19 departamentos, perdió 3. Pero el dato es que mantuvo el gobierno en lo que es Montevideo, Canelones y Salto. ¿Y por qué son claves? Porque Montevideo y Canelones representan el 55% de toda la población de Uruguay. Son las áreas metropolitanas donde hay mayor concentración de población y son los distritos claves urbanos. Y bueno, la candidata ganadora por Montevideo, en Uruguay rige la ley de... ¿La ley de...? De lemas. Ah, la ley de lemas, sí. No, estaba buscando el dato, 51% entre los 3 candidatos del Frente Amplio, sacaron por la ley de lemas. La candidata ganadora es ingeniera, ex ministra de industrial de Tabaré Vázquez. Y hay una especie de renovación en lo que son los candidatos del Frente Amplio. Pepe Mujica anunció que se retira de la política por cuestiones de salud. Ya es una persona mayor con 85 años, así que deja la banca de senador. Tabaré también, desde que terminó su mandato como presidente, también está algo retirado de la política por cuestiones de salud. Así que vemos que hay una cierta renovación del Frente Amplio y que hay, digamos, que mantiene su potencia como fuerza electoral. La calle Pou, recordemos que recién este es su primer año de gobierno, ganó las elecciones del 2019 del año pasado, armando una coalición muy amplia para enfrentar al Frente Amplio. La coalición logró solamente un 1% más que el Frente Amplio. Entonces no hay un giro a la derecha tal como ocurrió en Argentina en el 2015. Bueno, pero en Argentina en el 2015 tampoco es que Macri ganó por 10%. No, pero imagínate si hubiera ganado por 1% armando una coalición con 4 partidos. En la primera vuelta, la calle Pou salió 10 puntos por abajo del Frente Amplio. Solamente cuando pudo armar la coalición es que logra ganar por 1 punto. Claro. Y tiene, digamos, el buen visto, tiene cierta popularidad la calle Pou porque logró mantener un cierto orden con el tema del coronavirus. Solamente Uruguay presenta 2.000 casos. Está bien que la densidad demográfica de Uruguay no tiene comparación con Argentina o con otros países que están más densamente poblados. Y también que tiene el beneficio de haber heredado un sistema sanitario tras 15 años del gobierno del Frente Amplio, que tiene un sistema sanitario sólido. Pero podemos decir que la calle Pou no está tan acomodado ni es que tiene tanta ventaja sobre el Frente Amplio. Eso es lo que refleja esta elección. También refleja un clivaje entre el interior más conservador, más de derecha, con respecto a lo que son el área metropolitana y urbana como Montevideo y Canelones, donde hay más, donde el progresismo tiene mayor peso. A diferencia de lo que pasa en Argentina, que las grandes ciudades ya a partir de 2007 fueron las que se empezaron a alejar del entonces gobierno, primero Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández, y son siempre los polos de las movilizaciones opositoras. Claro, allá ocurre lo contrario. Incluso Montevideo es un bastión del Frente Amplio desde 1990. Está muy fuerte ahí. Y digamos que todos los argentinos que están pensando mudarse a Uruguay, que salen en los medios diciendo, habría que avisarles que Montevideo gobierna el progresismo. Incluso la intendenta electa es del ala más de izquierda del Frente Amplio. Sí, y que está aprobado el uso de cannabis, se pudiera comprar cannabis en una farmacia, y que es legal el aborto, que se enteren de eso, porque creo que de eso no hablan. Cuando hablan de Uruguay se imaginan, me parece algo un poco idealizado. Sí, los costos de vida en Uruguay además son bastante inaccesibles para el trabajador común. También, digamos, desde lo que va del año hubo una inflación del 10%, desde que gobierna la calle Pou, y todavía no tuvo tanto margen de gobernabilidad para saber cómo es su gestión. Lo único que llevó a cabo fue la sanción de una ley que es bastante punitivista, donde recrudece lo que es el código penal, sanciona los piquetes como ilegítimos, aumenta las penas, y ese fue su principal caballito de batalla, que ahora logró sancionar esa ley. También que en el 2019 el principal tema en la agenda pública de los uruguayos era el tema de la inseguridad, por eso es que también él logra posicionarse como un candidato fuerte para las elecciones de 2019 y logra ganar. Pero hay que ver ahora cómo va a gobernar a partir de que la pandemia ya no sería el principal tema en agenda, y que logrará sancionar esta ley de seguridad que era su caballito de batalla, cómo logrará llevar a cabo su política más en la gestión de gobierno que estuvo medio frenada en este tiempo. Bien. Además recordemos que el Partido Nacional logra también ganar los 15 departamentos de los 19, a partir de una coalición amplia como hizo en las nacionales el año pasado. Esto dificulta el tema de la gestión en los que son los departamentos, porque tienen una lógica, los departamentos tienen una lógica más local, más caudillista en Uruguay, que no es tan fácil de replicar en lo que es gobierno de coalición. Vamos a ver cómo se maneja con ese tema el Partido Nacional. Bien. Y bueno, eso sería lo del tema de Uruguay. También otro de los puntos de su gestión es el tema del déficit, el déficit de la cuenta corriente. Todavía no se... Son dos temas muy replicados por la derecha latinoamericana, el tema de la inseguridad y el déficit. Sí, no gastar más de lo que uno gana, digamos, como dicen siempre. ¿Qué haces en tu casa? ¿Gastás más de lo que ganás mes a mes o gastás menos? No, gastás menos, te dicen. Como si fuera lo mismo administrar un país que emite su propia moneda que ser un trabajador. Exacto, exacto. Y así que hay que ver cómo logra posicionarse con lo que es la agenda y cómo logra... Si bien Uruguay tiene partidos muy institucionalizados, cómo es la alianza ahora va a ser entre un gobierno de Montevideo progresista con un gobierno nacional de centro de derecha. Cómo logran esa articulación y cómo logra posicionarse también Carolina Cose como nueva figura, tal vez presidenciable para... Bueno, falta todavía, pero para los próximos tiempos puede posicionarse como una buena candidata. ¿Qué porcentaje más o menos de la población vive en Montevideo? Entre Canelones y Montevideo, los dos son... Y Salto, que son los tres departamentos donde ganó el Frente Amplio, son 2,2 millones... 2.200 millones de habitantes. Y Uruguay tiene 3 millones y medio de habitantes. Ah, bueno. Así que ahí ya tenés a la mayoría de la población viviendo en los departamentos del Frente Amplio. Y son... En esos tres ganó el Frente Amplio. Sí, se impuso el Frente Amplio. Bien, bueno. Es una buena noticia, entonces. Es una buena noticia, sacó una buena elección y vemos que el Frente Amplio está más vigente que nunca. O sea, no es que está... La pérdida después de 15 años del gobierno nacional no implica que esté debilitado, sino que la coalición amplia del Partido Nacional con otros cuatro partidos logró imponerse, pero con un escaso margen de diferencia. que no va a ser que... No podemos afirmar que la sociedad uruguaya decidió girar a la derecha, sino que sigue habiendo dos polos, dos bloques, bastante divididos de 50 y 50. 50 progresista y 50 más de centro-derecha, digamos. Y la grieta, por decirlo de alguna manera, en Uruguay, ¿es tan grande como en Argentina? Sí. Sí. O sea, en términos electorales sí, pero lo que es... No sé si hay tanta polarización al punto que hay en Argentina, digamos. Yo digo, por ejemplo, cuando se ha querido avanzar con juicios de lesa humanidad en Uruguay, ha costado mucho. Digo, yo no he visto grandes avances, o por lo menos no los he percibido grandes avances del gobierno uruguayo, digo, del Frente Amplio, como para decir, oh, no, se viene el mal, se viene el populismo, como que no se nota tanto la diferencia. Incluso hablando con conocidos uruguayos que admiraban los gobiernos peronistas en Argentina, me decían, nosotros necesitamos algo así acá. Digamos, como que faltaba algo de populismo, podemos decirle, en el buen sentido. Sí. Bueno, hay temas que en los que han logrado avanzar más, como mencionabas, el tema del aborto legal. Pero hay otros temas en los que van a otro paso. Claro. El partido, uno de los partidos que coaliciona con el Partido Nacional, que sacó el 10% de los votos, es un partido que lleva a cabo un militar, que es la derecha más recalcitrante. Entonces, hay una demostración de que tiene un peso, tiene cierto peso el área militar en lo que es la política nacional de Uruguay. Bueno, tendremos que estar atentos a ver qué pasa en el vecino país, como se suele decir, para ver cómo evoluciona la situación. Pero en principio, no habría vuelta a la derecha. Bueno, más o menos. Más o menos, bueno. Estaríamos ahí en el partido todavía. El partido estaría, por definirse, estaría disputado, podemos decir. Digamos que el Frente Amplio se mantiene con buenas chances de disputar el partido. Buenísimo. Bueno, Amparo, muchísimas gracias por tu columna, como cada martes. Escuchamos un poquito de música y ya seguimos.